¡Suscríbete al canal! Muy bien John, tu coge monedas, como Super Mario. Es mi amigo John, Super Mario. Ahora pues ya estamos listos con el flow. En la noche. En el flow. En el wow mode. Estamos cerquita, estamos cerquita, así que guay. Perfecto, perfecto. You know what I mean. You know, no, no. ¿Y si tu si sim sim? Oh, you know what I mean, right? You know what I'm flying, no? We can talk in English if you want. Oh yeah. I have the very English in Spain. Very very easy. I live for a month in New York City. You know what I mean. 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 ¿Qué pasa? ¿Quién quiere ser? Vamos en Twitch jugando Fortnite. ¡Si nos vamos! ¿Quién quiere ser? No pasa nada, vamos al río y nos curamos mogollón Gracias, José Lo hacemos como John, arriba del mundo Me he quedado a ochenta somelón Vamos a partir estas mierdillas Y vamos a recuperar vida, cabrón Ya la he recuperado toda, no pasa nada Pantano pegajoso Soy el primero de la selección Vais a llegar jodidos, eh Se quita de cinco en cinco, chaval Adiós Tengo un botiquín, si lo necesito Sí, 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 lo necesito Uy, John No, no, me han visto a John, a ti no Me han visto a John Le ha rozado la oreja, eh Bueno, al menos estoy dentro de la zona John, vete hacia la derecha, ya ¿Dónde está él? Vete, ¿dónde está él? ¿Dónde vas? Joder, ya está Se me ha quedado buggeado otra vez, tío Puta Puta Tío, que no me va esta mierda No me salta, tío Que no me salta No me salta Coño, que no puedo hacer nada, tío No me salta esta mierda Se me ha buggeado mazo ¿Puedo pillar algo? No, 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 que no me saltaba En el agua No me salta No, 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 no tengo otro botiquín yo tengo otro botiquín eh, así que tranquilo no tendrías que haber ido por ahí no puedo, no puedo, no puedo yo tampoco tío, ahhh hijo de puta estamos fuera de zona, estamos fuera de zona me muero, me muero, nada que no muero, que me muero pero que me muero, pero que me muero estoy intentando llegar chavales vaya puta basura de hombre que malo susto pero no basura chaval, pero no basura no si, pero, eh, pero para disparar a un coge a mi loco eso si que está rápido el cabrón voy a intentar cogerte eh no sea mierda que no podio, jose me queda uno de vida eh pero si te estoy diciendo que hay una tormenta, cogeme y tirarme pa'lante que no puedo jose no puede, no, es gilipollas el hombre jose no jose no jose no me voy a morir hay un conejo que está jodidísimo eh que le he dejado yo en blanco ¿quién me ha matado tío? es que no escucho normal te drogas tío, te drogas no puede ser la música papá baja la música que no nos oímos jose no jose no jose no jose no no me lo va a hacer a mi me da igual donde quere ya ponme como si queremos a coger pececitos jose no ¿donde las has marcado niña? ahí venga si queréis peces si queréis bastante más peces que hay hay aquí eh ¿dónde? pues ahí vamos, ¿dónde están? ahí gracias gracias si hay más hay más el otro que se ha ido a china un puto pescado azul tío y si no quiero un puto pescado azul yo estoy aquí yo estoy aquí pescando tranquilamente eh ¿qué significa? tranquilamente he matado dos y he pescado ocho peces ya ¿cómo que no nos ha consigo así? ¿has pescado ocho peces? no, no, cinco están utilizándole que otro eh voy, voy contigo álvaro por favor no tengo balas no tengo balas y le pego con el pico le pego con el pico ala le mata con el pico joputa me das tú jopeta eh viene otro me dispara yo estoy yendo para allí no puedo también aaa no que es el puto bot este hijo de puta no puedo estoy aquí contigo este fuera que asco de bot tío que asco de bot aquí hay uno en el agua eh había uno en el agua no se donde pero vale no lo se pero vamos que era inofensivo porque se ha quedado mirando ah que lo han abierto ya la mierda esta yo que quiero pescar yo que quiero pescar así con chino me voy a chodal me he comido pesca de verdad estoy pescando balas que da gustito eh de verdad eso si un puto pescado no me sale no me queda champú no me queda champú fuera de mi ya no quiero ya no quiero pero tu quieres de mi mente te he borrado ya no quiero ya no quiero besarte un labio fuera de mi ya no quiero pero tu quieres de mi mente te he violado te he violado ya no quiero te he violado te he violado violar tus labios fuera de ti aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno ah ¿dónde tío? aquí detrás tuya ¿de acuerdo? no le veo tío hija puta eh hay otro ahí eh no me has parado a mi fuera vale reposionalos no sé dónde está el compañero suyo pero va eh Álvaro deberíamos ir buscando un bufón si, si a Almeda ¿no? vamos a Almeda a ver si hay alguno Alameda si Alameda oye pero que no pillais los escudos grandes que los estoy dando para que los tomes que los guardes que no puedo que no tengo puto espacio eres tonto ¿qué te pasa? yo menos tengo mucho pete joder estamos encima uuuh un pescado tomar por culo aquí no sé si habrá buzón ¿no? en esta mierda de aquí si es ciudad seguro que hay buzón muerto 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 otro te hay que ver ¿eh? carlo si porque lo de extorsionar nosotros no nos da pa' pa' que no? a mi me han visto eh lo aviso están bajando busca el buzón antes que nos maten eeeh Aitor corre el buzón el buzón yo lo busco por aquí creo que se están encogiendo el drop creo que se están bajando aquí hay un tío aquí hay dos mierda tío ya vienen ya vienen ya vienen aquí hay dos tíos yo estoy buscando el buzón mira aquí hay uno pero pero es blanco es blanco blanco es mío no blanco no el negro ¿dónde está el puto negro? perdón con perdón pero si ¿dónde está el negro? a lo toma por culo bien muy bien oh mierda chicos tengo uno aquí justo ¿dónde estás? no te veo voy me estoy intentando salvar por favor estoy puto triste tío me estoy vallando toda la mía me estoy vallando toda la mía chaval tranquilo tranquilo álvaro vente conmigo a ver si está por aquí espera que es que les están matando a estos tío tío son malos pero matarle son malos pero pero a mí no me construyen no veo nada gracias la cabeza les he dejado atocaos vamos que les he dejado atocaos ¿dónde está el otro jose? no lo sé me da igual me voy a curar que estoy jodido joder tío ¿dónde están? ¿dónde está el puto? no next no ayuda jajajajaja no bose estamos atrapados bose estamos atrapados o sea lo que sea sal de aquí no le veo al pavo tío muerto ven aquí muéntate aquí otra vez hijo de puta osp cierra cierra aquí que no sé El buzón, el buzón por favor, el buzón que me mando ¿Dónde estás? Tío que no veo yo tampoco el buzón, tío, me da una vuelta por todos los lados Tío al John, hay que aprirme al John Chicos, por favor, un puto ¡Eh, que cierre la zona! El buzón, no hay que encontrarlo Tenemos un helicoptero aquí, eh Chicos, por favor Miradlo en internet, alguno en el móvil Son aflígida, venga A ver, son aflígida Son aflígida Tío, por favor La zonita, la zonita, la zonita, corran un mar Por favor, chicos, miradlo Que llevo cinco ¿Dónde estás, tío? ¡Mierda! ¡Monta, monta, monta, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Buscamos uno negro, ¿dónde está? Por favor ¡He encontrado el blanco, tío, pero el negro, no! John, JohnGy, 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 John, ah, tío Eh, un marracho, un marracho, un marracho Tío, me da la vuelta a todas las medias fliginas y no he encontrado nada, tío ¡Me lo comico! ¡Mire, qué es esto! ¡Oh no! ¿En serio, cabrones? jajaja jajaja venga el señorío si hay el señorío se que hay Alvaro vamos a poner Me cabreo eh como me mates me cabreo yo te lo digo y no respiro ¿Cuántos llevas Alvaro? 4, 5, 6, 7, 8 joder yo llevo 6 tío yo llevo 6 me falta uno espérate ¿Dónde? 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 ¿De qué? ¿De qué? Estoy llorando, tío Puto al mano A mí me da igual la vida, tío ¿Dónde está? ¿Pero dónde está el señorío? ¿A que ganamos una tontería? Te escuchas robot, Aitor Venga, ve uno, ve uno No, pero no está el buzo Estoy aquí con uno, ¡me mata! ¡Me mata! Está blanco, está blanco ¡Para! ¡Me he matado! ¡Mátale! ¡Revivíeme, por Dios! ¡No, no están pescados! ¡No, no, no, pescados! ¡No me maten! ¡No me maten, señores! Ya estamos, ya estamos Falta uno, ¿no? ¿Cuánto falta? ¡Revivíeme, por Dios! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡John! ¡Revivíeme! ¡Haz una pared y revívenme! ¡Mientras que yo para por él! ¡Corre! ¡Corre, John! ¡Me cago al Dios! ¡Es que no hemos podido echar los putos pescados! ¡Me he olvidado! ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser verdad, tío! ¡Ligaramos sin peces, tío! Esto es mentira, tío ¡Ay, mi señor! ¡O sea! ¡Qué bueno! O sea... ¡Qué bueno! ¡No, no, no! ¡Ey, escúchame! Vamos al lado del yate ¿Vale? A... ¡Hala! ¡Tú, Álvaro! ¡Ja, ja! Salió algo raro ¡Yo lo he sido! ¡Yo lo he sido! ¡Adiós, jose! ¡Eso fue los peces! ¡Ja, ja, ja! ¡Pierda, disculpa! ¡Me he comido los peces! ¡Me he comido los peces! ¡Adiós, jose! Tío, este... Tengo que hacer un edit de esta partida, tío ¡Ay! Sí, por favor, hazlo ¡Hazlo! ¡LOS PECE! Como no hagas el edicto Hola, chaval A ver, tengo que hacer acumulaciones airadas Y en una tirolina Y utiliza Un para Un pasadizo Es que no pasaba las letras Eh, Aitor, tú lo has hecho, eh Vale, lo que tienes que hacer es Meterte en el yate hasta el final Hacer un pasadizo, ¿vale? Ay, qué bueno, por favor Vienen unos con nosotros, eh Vienen unos cuantos, yo creo Ay, señor Yo me voy a quedar aquí Aquí de chill, ¿vale? ¿Pero hay cañas o no hay cañas? Qué bueno, por favor A ver ¿Dónde hay cañas? Vaya ¿Dónde hay cañas? ¿Sube usted? Eh... Sí Vamos a buscar cañas Sí, sí Ya no puedo, va Mira, hay uno ahí Tengo gente delante, eh Fuera Destorción, ¿eh? Otro, 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 otro Tengo gente de abajo mía Tengo gente de abajo mía Tengo gente de abajo mía Otro fuera Venga, otro solo Venga, aquí hay otro Lo he matado Venga, el último que quede, ahí lo marco Tengo gente de abajo mía Eh, tiro atrás ¿O dónde? Ahora está lento Fuera ¿Quién está aquí? Quiero pescar Tres bajitas, chicos Tres bajitas Tres bajitas Nada más empezar Así, sí, eh Yo dos Te llevo dos Hombre, sin armas Quien lo mata Ah, que no me das ese Que no me das ¿Dónde hay? Fosiles O fusiles Sí, o sea Cógeme alguna, José Que no tengo nada El John me parece que Está en la... Tiene uno, eh He matado Loco Loco Loco, ¿dónde? Hay Vale, la acaba de... ¡Fuera! Pero ahí estoy ya los minis, hijos de puta Me da igual la tormenta Me da igual la tormenta Yo voy a abrir eso Y me voy a ir de aquí José, puedes balajar por abajo, eh Y nos vamos por abajo, eh Tú, que tengo aquí el decótero El chinchín Bueno, pues vete el decótero Yo me voy en chinchín a pelú No, tú en el pasadizo de dentro, cabrón Claro, claro, claro Venga, me queda un pescado, tío Venga Uno solo No, pero consigue más Consigue más Toma Que viene la tormenta Si no viene la tormenta Vamos, tú Eh, Aitor, Aitor, Aitor Aitor, Aitor Venga, eso Solo necesito... Eh, parate aquí En el este de sombra, porfa Eh, justo donde están Eso es Donde me tienen marcado ¿Qué es ese? Ya, baja Estoy bajando Bajando, bajando Toma Eh, tienes que bajar un poquito más, eh Tienes que bajar un poquito más No soy nerdo, soy izquierdo Eh, Álvaro, ¿te has metido por el pasadizo? Sí Vale Ahora, métete en el filtro de aire En el reactor Corre ¿Dónde está el reactor? ¿Dónde está el reactor? ¿El reactor, tío? ¿Lo de volar? ¿Dónde está el reactor, José? El reactor El reactor, vente aquí Tienes que meterte en esta mierda En esta mierda Espera, déjame que me jure Espera, déjame que me jure Eh José, salte que tengo 60 de vida, tío Pero, coño, ¿me vais a agarrar a animar o qué? No, métete por el reactor, porfa Hazme caso, que puedes salir de la tormenta Ah, es volar, ¿no? Vale Volar volando, venga Volar volando, venga Tírate ahí, vienta para aquí Ya me he metido, ¿ahora qué? Te falta más Vale Y ahora te falta la tirolina Que son esos azules ¿Dónde? ¿Dónde están los azules? Esto Esto Voy, voy Trigando, trigando, tío Yo estoy aquí más o menos cerca ¿Pero qué te voy a hacer? Eh, eh Darla al cuadrado cuando puedas Ya no Ahora tienes que subir Cuando no puedas Eh, recógele Recógele Hola, guapo ¿Pero hay que jugar conmigo? Vale Eh Bájate y súbete Hasta luego, maricarme Bájate Ya has hecho el este, ¿no? Bájate, que no te haces daño Bájate, que no te haces daño Tío, tengo 30 de vida, tío Tengo 30 de vida ¿Cuánto dónde estás? ¡Coche! No te veo, tío Tengo un tubo tan calvado 30 30 30 30 28 29 Tú vete, tío Vete, vete, por favor Vete, vete, vete Que morimos, tú Vete, 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 vete Que morimos 16 15 Por favor, vete Múmero, tío Muero, tío, muero 7, 6, 5, 4, 3 3 de vida Por Dios Tiro 11, no te jode Tú, métete en vida, fredece ¿Tenéis algo de vida? Toma Toma Yo tengo venda Tengo venda Toma 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 Una jaracha Quien quiera una jaracha Que la compre ¿Tú? Tengo... Gracias por ver el video.